Hola, mi nombre es Frida Carolina del programa de Abuela, Mamá y Yo de Familias en Acción. El día de hoy vamos a hablar acerca de las porciones saludables y cómo podemos utilizar nuestras manos para comer más saludable. Lo más importante es de que de hecho tenemos el poder en nuestras manos de tener una dieta más saludable. Para empezar, lo más importante es de que cada día tenemos que comer cinco frutas y verduras, cinco frutas y verduras al día. Es importante comer dos frutas y tres verduras cada día. Pero esto no significa que tenemos que comer un melón entero o una fruta muy grande. Simplemente tenemos que poner en mente las porciones que son saludables. Para las frutas y para los vegetales, la mejor porción de hecho es nuestra mano como una pequeña taza. Simplemente así. Aquí tenemos el ejemplo de una manzana. La manzana cabe en mi mano, entonces esta es una porción saludable. A la vez, también con los vegetales, tenemos una taza de zanahorias, que también es una porción saludable. Algo que es importante con las manos es de que nuestras manos, algunas pues en grandes y pequeñas. Si ustedes tienen pequeños niños, recuerden que los niños tienen que comer de acuerdo a sus manitas. No tienen que comer mucho, pero lo más importante es tener comidas pequeñas, pero frecuentes durante el día. También nuestra mano nos puede ayudar a cómo comer mejores porciones de otros alimentos. Para empezar, la palma de nuestra mano es un muy buen ejemplo para la proteína. Aquí estamos viendo que este pedazo de pollo es la porción ideal de mi mano porque simplemente es la palma de la mano. Cuando veo por ejemplo en otras cosas como la mantequilla de maní, usted puede utilizar su pulgar. El pulgar es lo ideal para una porción de mantequilla de maní. Y ahora digamos que usted de hecho quiere tener un pan tostado. ¿Cuánta mantequilla tenemos que poner? Simplemente el dedo índice de aquí para acá es una muy buena opción. Como ustedes pueden ver, esta es una porción saludable para la mantequilla. Ahora, la pregunta sería cuántos granos como el arroz debemos de comer al día. En esto, la respuesta es con su puño. Cuando usted hace el puño así, esta es aproximadamente media taza, que es una porción ideal para comer en una comida. Ahora, cuando va al agua, que es muy importante durante el día, usted puede elegir un vaso que simplemente es del mismo tamaño de su mano. Así. Es importante tomar hasta dos litros de agua al día para obtener una buena hidratación. Lo último que tenemos que decir es de que es muy importante respetar el tamaño de nuestro estómago. El estómago es un músculo que se expande. Entonces, el tamaño del estómago, cuando nada ha pasado, es usualmente los dos puños juntos. Y a veces los pongo así deslocados porque, de hecho, el estómago tiene una forma de la letra J. Esta es la cantidad de comida por una comida saludable e ideal. Porque cuando comemos mucho, el estómago se expande y si estamos comiendo mucho y frecuentemente se queda en un tamaño que es expandido. Entonces, hay que respetar el tamaño de nuestro estómago y también el tamaño del estómago de los niños pequeños. ¿Qué es más pequeño? Usando el poder de nuestras manos. Espero que hayan aprendido un poquito más acerca de cómo comer porciones saludables, simplemente utilizando el poder que está en tus manos.